Muy buenos días, estamos con el Dr. Jacobo Nachman. Él impartió un curso sobre el manejo de complicaciones en LASIK. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, doctor, cuéntame un poquito acerca de los conceptos básicos que se impartieron en este curso. Hablamos acerca de cómo prevenir y cómo tratar diversas complicaciones que se pueden presentar cuando hacemos el procedimiento LASIK para eliminar la dependencia de lentes. Ok, básicamente, ¿cómo es el manejo que le están dando a estas complicaciones? Afortunadamente son complicaciones muy raras, pero cuando se presentan pueden ocasionar serios problemas. Entonces es muy importante que la gente esté al tanto, que las identifiquen y que se traten acordemente. Y eso se pudo hacer en forma interactiva, mostrando varios casos clínicos en un panel de expertos y con participación del público. Perfecto, doctor. Por otra parte, ¿cómo le ha parecido el Congreso? Creo que ha sido un Congreso muy exitoso de varios que yo he asistido en el mundo. El Congreso Nacional de Ophthalmología en México tiene una muy buena participación. Es en un sitio que permite la afluencia de mucha gente, incluso de otros países. Y hubo invitados extranjeros de mucha relevancia. Y creo que el contenido académico y la participación de la industria ha sido muy buena. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.